Bueno, vámonos con el último. Digo, con el siguiente tema, ya iba yo a decir el último, pero yo creo que los vamos a juntar los dos. Oye, es el último. ¿No, verdad? Ay, perdónenme, es que estoy todo güey. Los voy a juntar porque ya se hizo bien tarde. Es que hoy he hablado demasiado. Bueno, el primero es una postura de el ministro Alberto Pérez Dayán, que es uno de los grandes ministros de la Corte, un tipo de una sola pieza, un tipo que debiéramos reconocerle igual que la presidenta de la Corte, su integridad. Somos un suculento platillo para los gobiernos populistas y fracasados. Gran frase. Advierte Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde el Congreso Internacional Unión Iberoamericana y Cortes Supremas, así se llama en el Consejo Este, el Congreso, el jurista mexicano sostuvo que cuando el Ejecutivo falla busca la forma de culpar al Poder Judicial. Además, sentenció que cualquier ataque del Ejecutivo es una afrenta al Estado de Derecho, claro. Dijo también que el gobierno del presidente López busca intimidarlos con las amenazas de los recortes presupuestales. Mire, revisen ustedes, por favor. Eso lo van a encontrar sin ningún problema. Métanse a las plataformas de streaming y busquen películas de los dictadores. Mussolini, Hitler, Stalin, el cubano Castro, el chileno, ¿cómo se fue? Bueno, ahorita ya se me fue el nombre. Bueno, todos estos dictadores busquen y lean o vean la historia o busquen libros. Todos, lo primero que hacen son dos cosas. Someten a los medios, callan a los periodistas o los matan y luego desaparecen el Poder Judicial, los jueces y demás ministros de la Corte. Es lo primero que hacen. López no ha podido. Por eso este ataque último contra el Universal y contra Reforma. Tenemos que seguir insistiendo en criticar a Reforma y el Universal para incidir en sus decisiones y que no se dejen amedrentar o que no se dejen someter. Entonces, Pérez Dayán se aventó esta enorme frase que dice Somos un suculento platillo para los gobiernos populistas y fracasados. Tiene toda la razón. Y luego, el otro tema. Pues resulta que sí hay nuevos impuestos en el presupuesto Presupuesto de ingresos para el año que viene. Le explico. El presupuesto se compone básicamente de dos grandes bloques. Presupuesto de ingresos, que es lo que capta el gobierno vía nuestros impuestos. Y presupuesto de ingresos, es decir, lo que va a gastar el gobierno. En un buen gobierno, en un gobierno saludable, sano y no con imbéciles como el de López Obrador, los ingresos tienen que coincidir con los egresos. Es como en su casa, en la casa de todos nosotros. Yo no puedo ganar 10 pesos y gastar 20, porque tendría que financiar 50%, es decir, 10 pesos, con préstamos que quién sabe cuándo los podré pagar. A lo mejor nunca. Entonces, un gobierno sano, un gobierno saludable, un gobierno sensato, dice, no puedo gastar más de lo que recibo. Ah, pero López ya anda buscando de dónde robarse el dinero. Como ha hecho todo su sexenio. Ahora quiere robarse los fideicomisos de la Suprema Corte, que tienen una buena lana. Pero además quiere subir los impuestos en actividades económicas, como la inversión en el ahorro. ¿Eso qué quiere decir la inversión en el ahorro? Bueno, pues que si usted tiene una lanita, tiene usted 100 mil pesos y los mete en CETES, o los mete a seis meses en el banco, etc. Cualquiera de las formas que los bancos tienen para invertir. Usted dice, bueno, pues lo meto en el banco y así ya no pierdo tanto. Ah, pues lo que van a hacer López es, a ver, ¿cuánta lana hay en los bancos que tienen los cuentavientes? Tanta lana. Chingueles el 10% de impuestos y venga para acá. Eso va a hacer López. La bancada del PAN, aquí viene, lo primero se lo dije como es costumbre en este espacio, a bote pronto, criticó el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2024 y advirtió que sí incluye aumento de impuestos. Pero estos van a ser a los ahorradores. De acuerdo con el legislador blanquiazul Héctor Saúl Telles, el gobierno de López pretende dar un golpe al bolsillo de quienes tienen ahorros, inversiones de ahorros en CETES, en bonos de deuda, que deberán pagar un aumento de casi mil por ciento de impuestos sobre la renta. ¿Qué quiere decir mil por ciento? Si usted pagaba por sus ahorros en CETES, en cualquier instrumento bancario, si usted pagaba 10 pesos, ahora va a pagar 100 pesos. O sea, lo que usted ganaba por tener su dinero en uno de estos instrumentos se lo va a chingar López. Esto aquí en China se llama robo. Así que si hoy tienen dinerito y lo pueden sacar hoy mismo, bueno, ahorita ya no porque los bancos tienen. Mañana salga corriendo y vaya a sacar su dinero del banco y dígales chinguen a su madre porque López se va a quedar con los ahorros. Eso es lo que están haciendo. A lo mejor preguntan ustedes ¿en dónde ahorramos? Pues hay otros instrumentos. Para mí, en mi opinión, la mejor inversión es inmobiliaria. Pero eso cada quien lo decide. Yo no les voy a decir qué hacer porque ese no es mi papel. El panista Tellez Hernández, este que hizo la denuncia, quien además es secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, recalcó que las afirmaciones de la secretaria de Hacienda y la mayoría de Morena en el recinto respecto a que se mantendrá una política de no aumento ni creación de nuevos impuestos es una declaración falsa porque los documentos que presentaron al Congreso para la aprobación es que van a irse contra el dinero que usted está guardando en un banco. Detalló que será a través del cambio al artículo 21 de la Ley de Ingresos que se busca aumentar en casi mil por ciento en términos específicos el cobro de impuestos sobre la renta a los intereses derivados de ahorros. Punto. ¿Cuánto gana? A ver, lo voy a tratar de poner para que todos lo entendamos. Vamos a suponer que ustedes tienen 100 pesos en el banco. O sea, es una cantidad arbitraria y para entenderlo. Tienen 100 pesos en el banco ahorrados en un instrumento de 365 días. Eso quiere decir que usted pone sus 100 pesos y que van a estar en el banco los 365 días. No lo puede sacar antes y le va a estar dando una lanita de intereses. Vamos a suponer que a esos 100 pesos en los 365 días usted le gana 5 pesos bueno, vamos a subirlo a 10 pesos. Es muy alto pero vamos a subirlo a 10. Usted gana 10 pesos por tener sus 100 pesos en un año en el banco. Pero resulta que la inflación anda por ahí del 5. Ah, pero resulta que además según esta propuesta de López Obrador le van a quitar casi 1000% de las utilidades. ¿Sabe cuánto le va a quedar a usted de su dinero? Nada. O sea, de lo que va a ganar no le va a quedar nada. Porque todo se lo va a comer la inflación y los impuestos. ¿Qué hubo? Ese es un dictador desesperado por sacar dinero de donde se pueda y el dinero se lo va a quitar a los que tienen dinero ahorrado. Por eso tenemos que buscar otras formas de meter nuestro dinero. Por supuesto que no es recomendable tener el dinero metido en el colchón. Hay muchas maneras. Búsquenle. En mi opinión la mejor manera es comprar bienes inmobiliarios, comprar ladrillos como decían antes. Lo mejor es comprar ladrillos, invertir en una preventa, invertir en un departamento, invertir en un terreno, etc. Ahí el dinero nunca pierde por más que suban los impuestos. Comentarios. Marisela L. Carzolio. Marisela le mando un gran abrazo. Si mi hija hubiese salido que es de izquierda ya le hubiera puesto una tunda de perro bailarín y a lo mejor ya le funcionaba el cerebro bien. Mire, lo que pasa es que hay papás que son muy tolerantes o excesivamente tolerantes. y hay papás que traen este chip de que es que son jóvenes y entonces perdón, yo creo que los seres humanos son lo que nosotros moldeamos. Eso creo yo. Ivonne Garza Piña Don Ricardo no se apachurre seguro que somos más los que no queremos que este desgobierno solo que desgraciadamente son los sin voz pero no quieren a lopitos pero son apáticos nosotros somos más. Yo también creo Ivonne que somos más pero de pronto de veras es uno cada persona que dice no puede ser. Tipos con doctorado y demás dicen es que Andrés está cambiando el país. No, yo me rindo. Ernesto Treviño Piña buenas tardes desde Tamaulipas hablando de plagio es un plagio es un plagio pero cuando salió que Claudia plagio Morena cayó pero ahora que Xochitl es la satanizada la satanizan claro mire a mí me parece se los digo con franqueza que eso de los plagios y demás es un tema engañabobos francamente ¿ustedes creen que los políticos son puros o son el padre son el papa bueno ni el papa o la madre Teresa de Calcuta o qué por favor si queremos puros no vamos a encontrar a nadie Juan Prime desde hace mucho pienso que hay posibilidades de que muchos defiendan las libertades con el objeto más preciado según lo que esté pasando pues ojalá Juan Prime ¿qué más? Guillermo Pérez gracias Guillermo por el superchat un gran abrazo ¿qué más? Juan Blanco gracias Juan un abrazo gracias por el superchat ¿qué más? vámonos a la frase del día porque adivinen que ya casi nos vamos adelante cuidado con el tipo que habla de poner las cosas en orden poner las cosas en orden siempre significa poner a otras personas bajo su control pues sí Denis Diderot ilustrador cuidado con el tipo que habla de poner las cosas en orden poner las cosas en orden siempre significa poner a otras personas bajo su control bajo el control del que quiere poner orden claro por eso aguas ya nos vamos apenas es lunes adiós no 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 Gracias.